Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Si todavía no te suscribiste al canal, no sé que estás esperando y este es el momento indicado para hacerlo antes de comenzar a ver este video. Bien, en este análisis que les voy a traer hoy sobre Bitcoin, vamos a ver un poco la teoría de los fractales. ¿Qué son los fractales? Son estructuras que se van formando dentro de una tendencia que tienden a ser similares. Entonces, si ya entendieron este concepto, van a ver que lo que está dibujado, lo que está en los gráficos, tiene una cierta correlación. Entonces, podemos identificar en esta zona lo que sería el fractal número 1. En este fractal número 1, vemos que hay un impulso, luego hay una lateralización del precio, y luego vemos que se repite, comienza entonces lo que sería el fractal 2, porque vuelve a haber otro gran impulso, y luego una lateralización que es por la que estamos transitando. ¿Qué podríamos esperar? Sí, podríamos esperar que al tercer fractal lleguemos otra vez con un gran impulso que nos deje en la zona de los 69.000 dólares antes de empezar a lateralizar en la zona de los 55.000 y 60.000 dólares. ¿Será esto posible? ¿Será que Bitcoin nos lleva a los 69.000 dólares y se consolida y podemos vernos beneficiados por la teoría de los fractales? Bueno, lo vamos a saber muy pronto porque el precio está testeando nuevamente esa resistencia superior, así que vamos a ver qué pasa. Y si todavía no estás operando Bitcoin o las criptomonedas, te recomiendo que te crees una cuenta en Binance, un exchange, en el cual vas a poder fondearlo muy simple a través del P2P. Así que acá abajo te vamos a dejar el link para que puedas comenzar en Binance en muy simples pasos. Nos vemos en el próximo video, espero que te haya gustado. Saludos.